Autoridades penitenciarias españolas trasladaron al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, del penal de Málaga a la cárcel de Madrid en Navalcarnero, donde se analizará el caso de extradición que se le sigue por petición del gobierno mexicano. De acuerdo con fuentes penitenciarias citadas por Europa Press, en las últimas horas se realizó el traslado de Lozoya por la cercanía de esa cárcel con la Audiencia Nacional de España, órgano competente para decidir sobre la detención y extradición en su contra. Al exfuncionario mexicano del gobierno de Enrique Peña Nieto, detenido desde el 12 de febrero de este año, se le investiga por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y cohecho.